Tamales de bola, de mole, cambray, chupirín con pollo, con queso, de hierba santa, alcohol agri, arroz con leche. ¿Hay tamaritos para llevar mi amor? Con las primeras bajas temperaturas de la temporada, en Tuxtla Gutiérrez se ha reactivado la economía local, así lo comentaron, comerciantes del mercado Juan Sabines, quienes han repuntado sus ventas. Pues gracias a Dios con este fríocito que ya se siente de lo que viene diciembre, de la fecha de aquí a diciembre, con el frío, gracias a Dios los tamales, ahora sí tiene un consumo más, bastante, pues se podría decir, la gente lo acompaña ya sea con su café o arroz, por lo frío que hace. Además de los tamales y las bebidas que acompañan estos manjares chiapanecos, también se puede encontrar en este espacio, pan regional que es traído desde los altos de Chiapas. Gracias a Dios, fíjense, yo vengo de San Cristóbal, la calidad que yo le vendo es pan de San Cristóbal, y pues gracias a Dios, como usted se ha dado cuenta, pues ya acá, gracias a Dios, ya estamos terminando, porque sí, ahorita con el frío, gracias a Dios, ha aumentado un poquito nuestras ventas. En el caso de mi negocio, viene a buscar más lo que es la yema, la cazueleja, las rosquillas de ajonjolín, que son muy solicitadas del pan de San Cristóbal, eso es lo que más vendemos en el... Comentaron que en el caso de los tamales, para no afectar los bolsillos de los consumidores, los precios se han mantenido a pesar del constante aumento de la materia prima de estos alimentos. De un año a la fecha, sigo manteniendo los precios que son de a 25 pesos, claro, el de mole tiene huevo, plátano, ciruela, carne de pollo, mole. Ahora sí que aquí la calidad de la mercancía que usamos, lo que es los ingredientes, pues es de buena calidad. Yo estoy ofreciendo carnes frescas, todo es fresco los tamales. Estas comerciantes, dedican su tiempo y trabajo para deleitar diariamente a sus clientes, que esperan desde las 3 de la tarde, hasta las 10 u 11 de la noche. Las puedes encontrar en las afueras del mercado municipal Juan Sabines, sobre la Tercera Sur y calle Central de Tuxtla Gutiérrez. Ya en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, ya nos colocamos todos así, como ven, mesitas y todo, y venimos a vender nuestros productos, cada compañero con su respectivo negocio. Invitamos a toda la clientela, a toda la gente que nos visite, que consuma lo local, verdad, porque pues ahora sí que todos somos una cadenita, todos dependemos de todos, y pues si nosotros vendemos, también los compañeros, los demás también nos apoyamos en su economía. Para la alerta Chiapa, Eric Chonomi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!